Totalmente inservible quedó esta compactadora de la Municipalidad de Chiclayo luego de que se incendiara la noche de lunes aproximadamente a las 10 a la altura del kilómetro 764 de la Panamericana Norte Aparentemente, porque todavía el tema está en investigación hay manifestaciones del chofer de que ha habido un cortocircuito eso es lo que aduce él él ha estado acompañado con dos personas más el chofer segundo Acuña Bazán ha sido aproximadamente a las 6 y 45 de la tarde eso es lo que él manifiesta nosotros hemos solicitado que se realicen diferentes actos de investigación desde hoy temprano tal como la toma de dosaje tílico a esta persona de que intervenga, que se haga la inspección criminalística hemos venido ya con el especialista en el acta el conductor del vehículo manifestó que el incendio se inició producto de un cortocircuito sin embargo, las investigaciones de la policía así como del peritaje correspondiente de criminalística no descartan que el fuego en la unidad de recojo de basura haya sido provocado por lo pronto no se descarta esa teoría por eso es que requerimos que con urgencia nos brinden el apoyo necesario sabemos que la municipalidad está en un estado de emergencia entonces si por el momento nos solicitan a nosotros que paguemos una tasa en el Banco de la Nación para que se haga una pericia eso es un tema que un poco retarda la investigación finalmente pidió que las investigaciones se aceleren para determinar las verdaderas causas del siniestro expresó que la comuna no cuenta con la cantidad necesaria de unidades de recojo de basura y ahora solo quedan 10 compactadoras pero no se escuchan 10こと de unidad de recojo que la participación se acelera y se acelera con la cantidad de recojo